Sara Escobar se encuentra con nosotros en nuestro segmento de Bites de Felicidad y es que sonreír, yo creo que más bien, felicidad no es con sonreír siempre, a veces que confundimos muy bien ese exceso de sonrisa y creemos que realmente estamos transmitiendo pues una felicidad sincera, pero las personas también pueden percibir cuando no es así. Para eso se encuentra con nosotros nuestra especialista Sara Escobar, bienvenida mi reina, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien chicas. Hola, qué bien, gusto tenerte por acá. Y saludarlas y sobre todo bienvenidos a todos ustedes que nos ven desde sus pantallas. Es un placer estar aquí una vez más en Bites de Felicidad con esos consejitos fáciles y prácticos para una vida en mayor felicidad. Así mismo como lo comentaba Sara, hoy día parece que es una tendencia ser siempre feliz, se ha convertido en una moda y realmente hay que ir más allá de eso, preocuparse por nuestra felicidad definitivamente que no está mal, pero no se trata de estar todo el tiempo viviendo solo emociones placenteras y siendo feliz, sino la ciencia de la felicidad se trata más bien de poder aceptar aquellas cosas que nos pasan, cuando nos pasan y poder aprender a sobrevivir bajo esas condiciones, siendo más resilientes, siendo más fuertes y por supuesto mucho más agradecidos con las cosas que hoy sí tenemos para lograr. Correcto. Algo que particularmente conversaba con Sara la semana pasada, la otra Sara, no bello, la otra Sara. Con Sara, nuestra especialista en Bites de Felicidad la semana pasada, era que particularmente tú, siendo una persona pues que se destaca y tu carrera es esa del manejo de la felicidad, empiezas a generar en la gente cierta expectativa de que bueno, tú eres coach de vida, eres psicóloga, eres psiquiatra, eres administradora de la felicidad, eres experta en estar feliz, nunca vas a estar triste, ¿sabes? Y la gente empieza a pensar realmente que estas personas que son motivadoras nunca pierden la motivación, cuando dentro de la realidad del pensamiento humano esto es algo completamente imposible. Absolutamente. Y entonces ahí vamos a este tema, la falsa positividad. En las redes sociales sobre todo está este suceso ahora de que todas las personas que son exitosas se muestran felices durante todo el día y nunca tienes realmente un momento en el cual ellos hablen de la importancia del manejo de las malas emociones que también existen. Exactamente. No digamos malas, de la tristeza por ejemplo. Exacto, exacto, no hablemos de malas. Y una parte bien importante, como coach ejecutiva y como gestora de la felicidad hay muchos otros expertos que trabajan más bien diagnósticos y temas mucho más especializados como son los psicólogos y los psiquiatras, tendrán su manejo. En este caso que hablamos de la gestión de la felicidad, la gente tiene su expectativa, todo el tiempo tengo que verte feliz y si no estás feliz entonces has fallado quizás en tu carrera o en tu mensaje. No, lo que menos quisiera que la gente pensara que nos ve, tanto las personas que están alrededor de mí, es que soy una persona que siempre está viviendo emociones placenteras. Por supuesto que trato de trabajar en ellas, pero no significa precisamente que no voy a experimentar aquellas emociones que no son tan placenteras. No hablamos de emociones positivas ni negativas, ni buenas ni malas, todas son nuestras, todas son parte de nosotros y las tenemos que vivir, las tenemos que aceptar. Una cosa es aceptar la emoción y otra cosa es rechazar la emoción. Y mira que valioso esto, porque un estudio que realizó la psicóloga y escritora Susan David, trabajaba en una encuesta de más de 70 mil personas. Ella les preguntaba y les decían a estas personas que si ellas experimentaban aquellas emociones que no son tan buenas o no son tan para ellas, que no eran tan placenteras, tan divertidas, tan generadoras de alegría, ¿cómo hacían? Y estas personas les responden, ¿sabes qué? Yo trato de rechazarlas y ocultarlas en frente de las personas. De hecho, son mis hijos, mis amigos, mi familia las que me ayudan. ¿Saben cuántas personas de esas 70 mil respondieron esto? Más del, de un tercio, o sea, más del 33% de las personas está tratando de rechazar esas emociones, que no las hacen sentir en tanto placer o en tanta alegría. Y se ha convertido precisamente, ella lo llamaba, en una plaga. Porque al final tú lo que haces es tapar una cosa con otra. Si yo no ando riéndome y si no soy feliz todo el tiempo o en esa emoción, entonces me rechazan. Y me da pena, no voy a ser exitoso o exitosa, no voy a verme como una persona de valor si yo no demuestro que estoy viviendo eso. Y una parte bien importante de la falsa positividad es poder distinguir qué es una falsa positividad del positivismo. Porque eso es algo totalmente diferente que precisamente es un poquito lo que se ha degenerado. Una persona que maneja positivismo trabaja tres fortalezas de carácter básicas y sumamente importantes para realmente trabajar en la prosperidad. Una de ellas es la autoeficacia, que es esa capacidad que tenemos los seres humanos para asumir retos ambiciosos. Trabajar en esos desafíos y disfrutarlos. Entender que yo no soy feliz cuando termine, cuando lo logre, cuando termine la universidad, cuando consigue el gran trabajo, cuando tenga mi familia de esta manera, cuando tenga mi pareja de esta manera o cuando baje de peso a tal nivel. Yo soy feliz hoy. Sé que es un reto ambicioso, por ende me esfuerzo, soy tan autoeficaz que me esfuerzo en trabajarlo. Entiendo que del cielo no me va a caer, porque del cielo no va a caer. Y de la misma manera, soy perseverante, porque entiendo que habrán días no tan buenos y habrán días que realmente vale la pena disfrutarlos y, ¿por qué no?, reírse y reírse a carcajadas. Y dentro de esos días muy buenos también pueden llegar emociones negativas, también puede llegar tristeza, pueden llegar momentos en los que te sientas down o con bajón, como decimos acá en Buen Panameño. Absoluto. Y eso no quiere decir que no va a seguir siendo un buen día, me explico, hay que intentar como que entender eso. Y mirá, Sara, que a mí me costó muchísimo y ha sido una cuestión de años del poder entender y aceptar que todo en la vida es pasajero. O sea, todas las emociones son pasajeras. Y te sientes mal y antes, a mí me pasaba que me quedaba mucho en esa emoción y la navegaba como una ola durante un mes. Ahora no, ahora la entiendo y digo, bueno, esto no me va a durar para siempre y eso me da como un poquito más de esperanza para seguir con el día a día. Así mismo es. ¿Cuál es tu recomendación, disculpa, en estos casos para hacer esa pausa, entenderla y soltarla? ¿Cómo lo haríamos? Una de las cosas más valiosas que perdemos en el medio de querer tener un positivismo falso es precisamente que no entendemos que la fragilidad, la adversidad es nuestra puerta de entrada a la resiliencia y a la felicidad. Precisamente solo a través de experimentar situaciones muy, muy, muy tristes vamos a poder ver realmente pasar a fortalezas como la felicidad, la prosperidad y también la parte de la resiliencia. Y entender, por ejemplo, que el optimismo, que una segunda característica de alguien que es positivo de una manera auténtica y genuina no es decir, todo está bien, todo está perfecto, todo el tiempo aquí no pasa nada, todo está maravilloso. El optimismo es esa manera que yo tengo de interpretar lo que me pasa. Es decir, aquellas cosas positivas, verlas de una manera permanente, personal, fue a mí, me pasó y fue bueno lo que me pasó, lo experimento yo. Y se mantiene en mí. Este logro lo llevé a cabo porque me esforcé, porque fui yo, no otra persona la que lo hizo y lo comprendo como algo permanente. Sin embargo, vemos las personas optimistas, aquellas cosas no tan buenas que nos pasan, esos acontecimientos que nos duelen y nos hieren tanto, como algo temporal. Que es justo lo que acabas de comentar, es totalmente temporal, esto va a pasar, es parte de la vida y yo no lo puedo controlar. Es que hasta la vida misma es temporal. Sí, para finalizar, pues tu último consejo a todas estas personas, porque también yo he visto casos de mujeres que a veces están con una risa bastante, yo diría, como que exagerada y a muchas personas eso como que no, les puede chocar un poquito, porque sienten que no es real y que hay algo detrás. De hecho, te pones a analizar y piensas que la persona quizás está muy triste y está ocultándolo de esa manera, pero es tan, ya te digo, es exagerada. Bueno, un consejo para estas personas, pues que están como que con esa inseguridad, no lo aceptan, esas emociones y no saben cómo ocultarlo, cuando lo mejor es dejarlo fluir, vivirlo, como quien dice, aceptarlo y luego entonces seguir adelante. Así mismo es, es aceptarlo, es dejarlo fluir, es entender que nuestras emociones viven en nosotros, están en nosotros y tenemos que dejarla fluir. Una cosa es nuestra emoción, otra cosa es nuestro comportamiento y entender también, como tú bien lo decías, que las únicas, las únicas personas que no sienten emociones son los muertos y si usted la siente es porque usted está viva, vívalo intensamente, enfoque bien su positivismo porque es clave para poder lograr aquellos objetivos que nos trazamos en cualquier parte de nuestra vida y ser personas mucho más prósperas. Excelente, Sara, de verdad que gracias por habernos acompañado, acompañarnos en esta mañana y por supuesto siempre llenarnos de esa energía positiva a través de tu sonrisa y todas esas palabras que de verdad nos funcionan muchísimo y aseguro a todos los televidentes.